Cuánto tiempo sin saber nada de ti Cuántos deseos, cuántos recuerdos Se acumularon en mi alma y no sin ti Cuánta distancia había entre nosotros dos Estando tan cerquita el uno del otro Y ahora me pregunto, ¿qué nos ha pasado? No digamos nada, vamos a callar Lo más importante, estás a mi lado Tú no te imaginas lo que estoy viviendo En estos momentos que estás a mi lado Creo estar soñando, no me lo creo Estoy contigo acariciándome y besándote ya No me lo creo No he podido estar sin verte tanto tiempo Cuánto te llama de menos Si tú supieras cuántas noches he esperado Que llegara este momento Y ahora que te tengo Yo no me lo creo Te ganaba Tenía de verte Necesitaba un amigo cerca de mí Necesitaba sentirte cerca Tocar tus manos y volver a ser feliz He sido una tonta Siguiendo que estabas ahí Pero el orgullo nunca me dejó llamarte Y ahora me pregunto, ¿qué nos ha pasado? No digamos nada, vamos a callarnos Lo más importante, estás a mi lado Tú no te imaginas lo que estoy viviendo En estos momentos que estás a mi lado Creo estar soñando No me lo creo Y contigo acariciándome y besándote ya No me lo creo 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 Y contigo acariciándome y besándote ya No me lo creo 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 Y contigo acariciándome y besándote ya Y contigo acariciándome y besándote ya Y contigo acariciándome y besándote ya Allá en tus brazos Allá en tus brazos Luchando contigo, cariño, yo te quiero Rozo en tus labios y al oído de susurrado Te amo Te amo Ha sido un sueño maravilloso Pero al despertar y al despertar y al parpadear dos veces ya te había borrado de mi vista Ay, ¿por qué no? Ay, ¿por qué no de mi mente? He dibujado tu silueta en mi pared Y te he besado como boca gustándote No estando contigo, contigo he hablado, contigo he hablado, contigo he hablado Y me has mirado, hemos reído, hemos llorado, hemos llorado No estando contigo, contigo he hablado, llegué a tocar el cielo de tus manos No estando contigo